Cabe destacar que las cuentas para la gestión municipal de este año... ...con un montante total de 97,1 billones de euros... ...19 más que en el pasado ejercicio... ...fueron aprobadas inicialmente en comisión de pleno... ...con los votos a favor del PSOE y del BNGA... ...así como con los sufragios en contra de los 13 vírgiles del PP... ...ya que este grupo presentó cuatro enmiendas parciales... ...y una a la totalidad del documento. Tras la aprobación plenaria de los presupuestos... ...el proyecto económico será sometido a información pública durante un mes... ...con el fin de recibir las posibles alegaciones que suscita el texto. Una vez finalizado este periodo... ...el trámite administrativo culminará con la aprobación definitiva... ...y entrada en vigor del presupuesto municipal. Innovación, diseño, elegancia. Somos una empresa con más de 40 años de historia. Tenemos delegaciones en Vigo, Ourense y Norte de Portugal. Trabajamos con las principales marcas del mercado. En cuestión de baños y cocinas, tenemos todo lo que necesitas. Gremasa.